Vení a cantar de gozo en plenitud y dadlo hoy al que su sangre dio. En ella luego nos lavó, de nuestra lepra nos limpió y así líbranos de la esclavitud. Él nos tiró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos evaló, precioso Salvador, el que por nosotros murió. El Dios de amor que vino acá a sufrir, llevando en sí por nuestra maldición. En vez de llevar la perdición, nos proporciona salvación, que sin Él nadie puede conseguir. Él nos tiró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos evaló, precioso Salvador, el que por nosotros murió. ¡Honor y gloria en todo su esplendor! 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 Él nos sirvió de culpabilidad y redimió a Dios por la eternidad. Un ángel es del cielo, nos igualó, precioso es Salvador, el de tu gloria. Gracias por ver el video.